Y aquí anda bienvenidos a mi canal otra vez Aquí venimos al centro joyero Unas bolseritas y unas arracadas que quiere mi hermana Saliendo de aquí ya vamos a ir a casa de Minato Porque le vamos a hacer una fiesta sorpresa a mi abuelito Él ni idea tiene, entonces sí, emocionada Pero bueno, de nada más Hay todas las cosas que hay aquí de mayo, así como Hay todo, o sea, de uñas, de árboles, de pestañas De cabello, de maquillaje Pestañas Encinas Encho la cosa que hay Pero bueno, no, no acuerdas Yo sé que nadie me conoce, pero no me ante nada ¿Cómo se llama este? Este es mi yo-yo estoy en México, y este es de Guacán este viene de Morelos este viene de Sonora ah, Sonora gracias, gracias ya venimos con nuestro letito enséñatelo a ti, tía ay, qué rico hola, hola guapa cómo estás hermosa hola tío hola, cómo estás mi amor bien guapa estoy grabando, y hola para mi vlog tía hola mi papá número uno ¿cómo estás tía? y qué hermosa yo también oye, no me voy a echar qué hermosa qué alegría hola señor, ¿cómo estás? ¿qué tal? miren, hola es mi hermano igual, papá, no se apureza tenemos que estar preparados para este festejo sorpresa estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos aquí ya digo que quería de cumpleaños un pastel que no tuviera dulce y una botella que no tuviera dulce dos tres no, no me envíes, póngales todas Poquito, 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 sí, al último en la parte. Amén. Gracias. ¿Está rico, abuelito? Ajá. Laura. Mis tíos los borrachos. Le rentamos maniache a mi abuelito y a ella. Vamos a hacer prenderle a ver qué cara pone. Mi abuelito ni sabe, ni sabe. No sabe. Mi idea no tiene. Qué lindo está mañana. Qué lindo más grande. ¡Muchos caritos! ¡La, la, la! ¡Muchos caritos! ¡Muchos caritos! ¡Muchos caritos! Música 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 ¡Woo! Round 2, stia. Round 2. Gracias por mi bolsita. Gracias. ¡Ay, te bien chulada! ¿Y la venden aquí este? ¿Sí? Ah, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué era la regla? Ahí está. Yo ya en el estante de la cabeza. Ya llegamos a casa de mi abuelito. Me estoy quitando mi maquillaje. Mi sobrinita me dio esta bolsita. Súper cute. Me encantó. Pues mete tu celo a luz y se levanta para... Ay. Ay, está súper cute. Pero bueno. No olviden, ya voy a terminar el video aquí. No olviden suscribirse, prendan su campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Dale. All of us. Give me a run for my money. There is nobody, no one down run me.